Fíjense, durante todos estos días hemos venido trayendo aquí a nuestro programa gente relacionada con el tema del Instituto Oncológico Franco Macorizano, pero básicamente con el tema del cáncer de mama. Y en el día de hoy está con nosotros Gina. Hola. Hola, Mada, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Puedes acercarte un poco más el micrófono para que te sientas más cómoda? Sí. ¿Cómo tú estás, querida? Yo estoy muy bien. Qué bueno. Muy feliz de verlos de nuevo a ustedes otro octubre de nuevo aquí, compartiendo, viéndolos a todos bien. Bien, gracias. Gracias. Bueno, adelante, pongo en contexto. Buenos días, doctora. Yo soy la doctora Gina Lizeth Cabrera, yo soy ginecóloga-oncóloga y soy miembro del staff médico del Instituto Oncológico del Nordeste, el patronato del cáncer, y estamos aquí el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la prevención del cáncer de mama. Magnífico. Vamos a hablar unas cuantas cositas, ¿verdad?, para las mujeres del Nordeste, de San Francisco de Macoriz, y las zonas aledañas. Gina, y a amigos televidentes, yo le voy a hacer una pregunta para que tú nos pongas en contexto, pero creo que es interesante, el punto de vista es, ¿cuáles son los puntos esenciales de la prevención del cáncer de mama? Bueno, mira, la prevención total del cáncer de mama, la prevención, digamos así, como infalible, completa, no es una realidad, porque todas tenemos un riesgo siempre, independientemente de que nosotras cumplamos con todos los consejos y llevemos un estilo de vida saludable, con todos los demás que vamos a hablar más adelante, siempre va a haber un riesgo de padecer cáncer de mama. Se dice que una de cada ocho mujeres padecerá de esta enfermedad a lo largo de su vida, entonces yo siempre le digo, cuando estamos haciendo la labor de educar, usted conoce ocho mujeres y usted las cuenta y usted tiene que saber que en ellas, en alguna de ellas, existe, va a padecer en algún momento de su vida cáncer de mama, y esos números siguen aumentando, independientemente de todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo pienso que lo principal que debe saber alguna, las mujeres debemos saber es que el riesgo siempre está. Entonces, hacemos prevención para disminuir el riesgo, que como sabemos, el riesgo de la probabilidad que tenemos puede padecer la enfermedad, pero aún así siempre existe el riesgo de padecer cáncer de mama. Doctora, ¿cómo es la manera o cuáles son los pasos que de manera normal, cotidiana debe de hacer la mujer para esos mecanismos de revisión y tratar de disminuir las probabilidades o detectar a tiempo? Bueno, mira, es importante que toda mujer, a partir de los 20 años de edad, aprenda a hacerse el autoexamen de la mama. El autoexamen de la mama es una herramienta que hemos estado enseñando con el tiempo, se han hecho bastante publicidad en las redes sociales para enseñar a la mujer cómo conocer su mama. Siempre digo a mi paciente, tienes que aprender a conocer tu cuerpo para el día que ocurra algo anormal, tú puedas detectar y decir, eso no estaba ahí antes. Entonces el examen de la mama es bueno que las mujeres aprendamos a hacerlo, como dije, a partir de los 20 años de edad y sería bueno hacerlo en el quinto día después de haber iniciado la menstruación, que es el momento hormonal donde nosotros estamos más sensibles para poder detectar cualquier bulto, cualquier protuberancia. Es muy importante hacerlo en un momento que nosotros nos encontremos tranquilas, que nosotros nos encontremos imposibles solas para nosotros poder guardar lo que es el pudor. Luego de que se identifica, una de las médicas que estaba acá nos decía, la primera visita es como al ginecólogo, vamos a decir, de manera normal. Entonces ya cuando se detecta alguna condición médica de mayor observación con el especialista o el especialista oncólogo, ahí es que el médico nos refiere hacia usted. ¿Qué procede en ese caso? ¿Detectamos un problema? Generalmente las pacientes con esta enfermedad llegan de dos maneras. O llegan por ejemplo con algún tipo de anomalía que es detectada en la mamografía. Bien sabemos que la mamografía nosotros le decimos que es el gold standard de lo que es la prevención, la detección temprana de cáncer de mama. Porque la mamografía es una prueba segura y una prueba que es sumamente sensible, que es capaz de diagnosticar un cáncer de mama cuando solamente tiene 0.5 centímetros de tamaño. Es capaz de diagnosticarlo cuando no ha hecho todavía metástasis y cuando todavía nosotros podemos curarlo completamente con cirugía sin la necesidad de nosotros tener que darle un tratamiento posterior a la paciente. Entonces generalmente cuando a la paciente se le hace una mamografía y su médico ginecólogo de cabecera revisa la mamografía y ve que la imagen o el imaginólogo cuando te la reporta que la imagen que se ve en la mamografía es sospechosa de una malignidad. Entonces nosotros le hacemos una detección de ese paciente para poder pasarlo a lo que es una biopsia de mama. La biopsia de mama es un procedimiento que realizan los cirujanos oncólogos y nosotros los ginecólogos oncólogos donde nosotros tenemos la finalidad de obtener un poquito de tejido de esa masita o lesión. Ya sea por ejemplo si es muy pequeño y no se puede palpar, lo hacemos a través de sonodirigida o lo hacemos a través de pulsión de aguja. Se toma una pequeña porción de esa masa. Entonces posteriormente a esa muestra que se le tomó entonces se le hace lo que es el proceso de la biopsia y posteriormente la inmunohistoquímica. Entonces ahí cuando finalmente se da el diagnóstico de cáncer de mama entonces se procede a evaluar la paciente. Se procede a ver que extensión tiene la enfermedad porque el cáncer de mama es una enfermedad que hace metástasis. Puede hacer por ejemplo metástasis al corazón, puede hacer metástasis al hígado, puede hacer metástasis a los pulmones, puede hacer metástasis al hueso, puede hacer metástasis al cerebro. Entonces nuestro trabajo valorar hasta donde ha llegado la enfermedad y la estirpe histológica de la enfermedad para entonces nosotros posteriormente poder referir a la paciente, saber si podemos hacer un tratamiento quirúrgico o si la paciente necesitará algún tipo de tratamiento de quimioterapia primero para entonces posteriormente nosotros poder hacerle tratamiento quirúrgico. Doctora, ¿cómo lidiar con el tema psicológico después de esa noticia? Eso siempre ha sido como una preocupación en mí en el sentido de, caramba, cuando a ti te dicen que tienes cáncer, lo que viene después, ¿cómo manejar eso? Bueno, mira, en mi experiencia, el personal que te da el diagnóstico de cáncer de mama y el apoyo que tú recibes de tu familia y tus amigos es algo que determina totalmente el pronóstico y cómo va a ser el proceso de tu enfermedad. Por ejemplo, cuando me ha dado, cuando tengo la oportunidad de recibir un paciente con cáncer, siempre hay que dar el diagnóstico al paciente, pero al paciente hay que decirle dos cosas. Primero, si tienes esta enfermedad, segundo, vamos a luchar contigo contra esto, vamos a darte las soluciones, vamos a darte el camino, vamos a decirte todas las cosas que nosotros podemos hacer para que tú puedas superar esta enfermedad. Entonces, la mayoría de los pacientes dominicanos, cada vez que ven el médico optimista y ven el médico positivo, como que dicen, bueno, pero el doctor no está tan, el doctor tiene, no lo vi como, entonces, en ese momento, cuando ellos deciden tomar su enfermedad y empezar entonces el proceso, generalmente, cuando el paciente toma buena actitud, generalmente, le va mejor. Si hemos escuchado que hay personas que usan un refrán, no sabemos qué tan cierto es, pero la doctora refiere a algo, que cuando se enteró que tenía la enfermedad, ahí se, como que el impacto hace como que se deteriore mucho más, que el aspecto psicológico es importante para la mejoría, o de alguna forma, o cómo enfrentarlo, ayuda a todo el proceso. Bueno, generalmente, de esa parte, no hay estudio, por ejemplo, que determine que si el paciente sabe o no sabe de la enfermedad, que puede eso ayudar, ¿verdad? Porque recuerdo una vez que cuando estábamos estudiando la historia de la oncología, decían que en los países asiáticos tenían la costumbre de no decirle a los pacientes oncológicos que estaba enfermo porque no querían, ¿verdad? Pero en esta parte del mundo nosotros entendemos, primero, que los pacientes tienen derecho a saber su enfermedad y tienen derecho a saber el pronóstico que tiene su enfermedad para que puedan, con el tiempo que ellos tengan, decidir sobre su cuerpo qué tipo de tratamiento ellos pueden permitir que nosotros podamos aplicar. Mire una cosa, ya se tiene bastante experiencia en estos manejos, y que ustedes con el staff del oncológico nuestro, de San Francisco de Macorís, está más que comprobado. Y siendo la mujer, el primer factor de riesgo es que sea mujer. Es lo que he escuchado en esta ronda de esta vez. Pero tienen conocimiento la ciencia de qué tipo de mujer, la mujer, qué tipo de situación o de ADN tiene, pueden estudiarlo. ¿No se tiene un medicamento preventivo para usarse a cierta edad para que cuando llegue la adultez de esa mujer sea reducido el cáncer? Bueno, esa terapia, eso es principalmente de lo que usted me está hablando, sí hay algunos medicamentos, pero no son preventivos, o sea, de pacientes que sean asintomáticas. Si no hay pacientes que tienen lesiones de mama, por ejemplo, tipo displasia de mama, que no son cáncer en sí, pero tienen la posibilidad de en un futuro convertirse en un cáncer. Entonces, este tipo de pacientes lo que se hace es que se le da un tipo de terapia para frenar el efecto de los estrógenos y de la progesterona en el tejido mamario, porque el cáncer de mama, la mayoría de los cánceres de mama son dependientes de hormonas. Entonces, cuando nosotros, cuando ese tipo de pacientes tienen un tipo de lesión, en algunas pacientes, no todas califican, ¿verdad?, para eso, entonces se le puede dar ese tipo de medicamentos. Claro está, eso es un tipo de tratamiento que es reservado para los cirujanos oncólogos, para los oncólogos clínicos y para los ginecólogos oncólogos, porque cuando hacemos bloqueos hormonales, eso tiene un efecto positivo y también tiene un efecto negativo. Porque podemos desencadenar una menopausa precoz. Y bien sabemos que en la mujer, pues, es muy importante, ¿verdad?, las mujeres somos seres principalmente que estamos con puestos hormonas. Pero eso viene siendo un periodo de su vida que termina. Entonces, para mí es ser igualmente efectivo. Sí. Porque aunque a Carolina, que es una mujer joven, en huella y en salud. Si le da menopausa precoz por su edad, que pase sus calores, pero en salud. Yo no te recuerdo, pero está bien. ¿Qué a usted refiere sobre eso a nivel médico? Mire, por ejemplo, hablando de lo que es la menopausa, que me siento, no me siento como el tema, ¿verdad? ¿Y usted lo maneja eso? Claro que sí, porque en nuestra área y de estos que vivimos, como le digo ya la gente, ¿verdad? Sí, la menopausa es un proceso que es normal en la vida de la mujer. Sin embargo, la ciencia siempre va avanzando. Y no tenemos específicamente que padecer de los síntomas y las incomodidades que llega con esa etapa de nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, en el área médica, diferentes tipos de tratamientos para ofertarle a la paciente, para suavizarle la transición desde una época fértil a una época, entonces, de menopausa. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, de ese tipo de medicamentos, que son antiestrógenos, son de tratamiento reducido. O sea, en las guías se habla como si fuera de prevención. Pero realmente es un número muy pequeño de pacientes que tienen lesiones que son muy específicas, que son sensibles a los estrógenos, sensibles a la progesterona, que no son cáncer, que entonces califican para ese tipo de tratamiento. Doctora, excelente. Entonces, hemos estado hablando del cáncer de mama. Uno de los cánceres que también preocupa a la sociedad médica a nivel mundial es el cáncer de cervix en la mujer. Háblenos un poquito de esto, oriéntenos. Bueno, mira, el cáncer de cervix es una realidad de los países subdesarrollados. Nosotros como país realmente tenemos una incide en los países subdesarrollados porque el cáncer de cervix es una enfermedad 100% prevenible, lo cual es completamente contrario a lo que es el cáncer de mama, ¿verdad? El cáncer de cervix es prevenible porque el cáncer de cervix, su razón, su inicio viene por lo que es el virus del papiloma humano. Y nosotros estamos viviendo en una era de la humanidad donde ya nosotros tenemos cómo prevenir el virus del papiloma humano con lo que es la vacuna. Entonces, en los países del primer mundo, estoy hablando de Canadá, de Alemania, de Estados Unidos, implementaron la vacunación contra el virus del papiloma humano a principios de los años 2000. Entonces, ya ellos están viendo los resultados de eso porque ellos tienen una grandísima, ellos se desplomaron los niveles de cáncer de cervix a tal punto que los ginecólogos oncólogos que vienen de otros países a visitarnos a nosotros, no podemos preguntarles de cáncer de cervix porque ellos nos dicen a nosotros, pero nosotros de eso no sabemos porque nosotros eso no lo vemos. Eso tienen que decir ustedes porque nosotros, nosotros venimos a prender de ustedes de eso porque si algún día nos aparece un caso, pero nosotros no, nosotros tenemos todavía un gran camino que es recorrer con el cáncer de cervix. En los centros educativos se están vacunando a las niñas. Hay padres que no lo permiten. ¿Qué orienta, qué información tienes sobre eso? Mire, la bula de las vacunas contra el HPV fue algo que se vino, me parece que en el año 2013 el gobierno aprobó la inclusión de la vacuna del virus del papiloma humano en el esquema de vacunación de las niñas a partir de los 9 años de edad, como hasta los 13 años de edad, si no me equivoco. Entonces, en ese momento había una especie como de rechazo a la vacuna porque había ocurrido como dos casos de una atrofia de Duchenne en Francia por una paciente que se le inclamó la vacuna. Siempre existe un riesgo de que haya algún tipo de complicación, pero era un solo caso entre los miles de millones que se habían vacunado. Pero en sí, la vacuna contra el HPV es ahora mismo quizá la esperanza que nosotros tenemos con el cáncer de cervix. Entonces, nosotros constantemente en el área de la consulta estamos detectando cáncer de cervix, específicamente la cepa de alto riesgo para crear conciencia con las pacientes de protegerse contra enfermedad y promocionando la vacunación para ver si nosotros pudiéramos en 15 años, en 20 años, poder alardear de que no conocemos el cáncer de cervix. Entonces, es importante creo, doctora, orientar sobre el virus del papiloma humano, que es el que produce o hace en los diferentes niveles que está este virus, que puede obtenerlo el hombre y la mujer a través del contagio, orientar sobre esto, sobre la infección, sobre los cuidados que hay que tener. En el caso de los caballeros, ¿se pueden inyectar? Sí, existe una vacunación que viene programada en los países, se ha hecho específicamente para los varones a partir de los 9 años de edad. Todavía en nuestro país no tenemos esa promoción, esa aceptación de lo que la vacuna, porque lo primero que queríamos era que las mujeres aceptaran la vacuna y que las madres aceptaran la vacuna. Entonces, todavía en el proceso, imagínense, los hombres todavía no quieren aceptar que tienen que hacerse un examen de próstata. Imagínense de qué inyectarse para... Imagínense a ponerlo. Pero en ese caso, en ese caso, ¿no es la misma vacuna para ambos? No, es bueno, es bueno. Sí, se puede utilizar la misma vacuna para ambos. Amado, que tiene una experiencia invasiva y peligrosa. Doctora, no te dejo. No se deje incidentar, doctora. Invasivo y peligrosa, porque te puede hacer cambiarle. Hablamos de la vacuna, Brasil. No incidente a la doctora. No incidente. Es muy importante, señores. Atención, caballeros y damas, y a las madres de las niñas y a los padres. Y la vacuna. Continúa, doctora. Bueno, como estábamos diciendo, la vacuna del virus del papilomuano es la mejor herramienta que nosotros tenemos para prevenir el cáncer de ser. Entonces, la segunda mejor herramienta que nosotros tenemos para prevenir el cáncer de ser es el Papa Nicolau. Porque el Papa Nicolau es el principal factor de riesgo. Realmente. Porque cuando nosotros encontramos cáncer de ser, y generalmente en ese tipo de pacientes dominicanas que pertenecen a una zona rural, que ya está mayor de 50 años de edad, que crió muchos hijos, que siempre se puso los hijos, el cuidado de los hijos por delante del cuidado propio. Esa es la paciente que no está llegando con cáncer de ser. Pero, ojo, nosotros también estamos viendo cáncer de ser en mujeres de 21, de 22 y de 23 años. Porque las cepas del virus de la ser mutan y con el tiempo se pueden más, más virulentas. Entonces, por esa razón, realmente, ojalá hubiera un mes del cáncer de ser. Usted habló de nada más breve, porque ya tenemos el tiempo encima. Usted habló de hombre a partir de los nueve años, es decir, que el adulto no recibe la vacuna. No, no, el adulto puede recibir la vacuna en cualquier momento de su vida, el hombre adulto. Pero el hombre, a partir de los nueve años, es que... Doctora, importante, a través de salud pública, de manera gratuita, porque vale como cinco o seis mil pesos la vacuna, y no todo el mundo tiene acceso. Exacto. ¿Se pueden vacunar las damas y los caballeros dónde? Bueno, esa información, ahora mismo la vacuna está disponible para los que son las niñas que están en edad escolar. Pero la disponibilidad de la vacuna para la mujer adulta, esa información, habrá que revisarla con lo que son los servicios de salud pública, porque va a depender del sitio y de donde esté. Lo que desearíamos es que sí estuviera, ¿verdad?, para que todas pudieran vacunarse. Doctora, excusa, mamado, que es importante esta parte. Se dice que esa enfermedad no tiene cura. ¿Cuál? Una persona que el virus de papiloma humano, ¿una vez tiene cura? Claro que sí. Ah, ok. Tenía la información de que no, al principio se decía. Es incómodo y hay diferentes niveles del virus. Bueno, señores, gracias a Gina Cabrera. Vamos a soltar a la doctora. Eso es un mito, entonces. Lice. Lice, Gina Lice Cabrera. Gracias por estar con nosotros, querida. Un placer siempre tenerte acá, dándonos todas estas informaciones. ¿Dónde está la doctora? Sí, ¿dónde tú estás? Yo estoy en el Centro Médico Materno-Infantil del Nordeste. Y esto es el consultorio 308. Estamos en horario corrido los lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cómo no. Así es que pueden contactarla allí para tener una doctora con amplios conocimientos sobre su tema. Y ustedes lo han visto. Sí. ¿Ve? ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!